holitas oigan de verdad si vieron este este pero este short y no les hablo de ninguno más esperate esperate no apuntes ahí si vieron este short suscríbanse a mi canal por favor carita triste es porque la verdad necesito de que se suscriban no voy a llorar pues pero ya estoy entrando a la depresión así que por lo menos que se suscriban dos personas más estamos a 8 suscriptores y si llegamos a los 10 todo el mundo que lo los que se los que se han suscrito en uno de los shorts escriban me he suscrito a tu canal ya hizo ya ya es que por lo menos hasta los 10 suscriptores quiero llegar estoy a 8 pero quiero llegar a los 10 porque ya me estoy poniendo triste no quiero eso nadie quiere eso verdad así que suscríbanse por favor no lo sé así que chau no lo sé